Convenios entre el Poder Judicial y organismos del Estado, saludos protocolares y la formalización del senador Carlos Bianchi en Punta Arenas en el siguiente bloque de contingencia. En el Tribunal de Garantía de Punta Arenas se realizó la audiencia de formalización al senador independiente Carlos Bianchi y a su cuñada Victoria Retamales. Durante 20 minutos la Fiscalía formuló los cargos al senador por presunto fraude al fisco y negociación incompatible y fraude al fisco en el caso de su cuñada. El juez Juan Villa decretó un plazo de 60 días para la investigación del caso y decretó la medida cautelar de arraigo nacional para retamales. Eventualmente podría, si lo estima la Fiscalía, los antecedentes lo ameritan, podría llegar a la etapa de juicio oral con acusación. Pero para eso efectivamente en el caso de parlamentarios tiene que cumplirse con un trámite previo que es el desafuero. El Poder Judicial y el Consejo de Defensa del Estado firmaron un convenio con la finalidad de aumentar la coordinación, interconexión y la interoperatibilidad entre ambos organismos. Esto permitirá que las instituciones puedan consultar en línea las causas judiciales y compartir documentación. Al mismo tiempo en el plano de las notificaciones y pensando que nosotros tenemos mucho trabajo en el ámbito de las expropiaciones con el Poder Judicial, también eso se transforma en un trámite cada vez más expedito. El Fiscal Nacional, Zavaz Chaguan, asistió al Palacio de Tribunales para firmar un convenio de cooperación con el Poder Judicial. El protocolo permite coordinar el trabajo entre ambos organismos. El presidente de la Corte Suprema, Sergio Muñoz, saludó al nuevo presidente del Senado, Patricio Walker. En la reunión las autoridades trataron de los proyectos judiciales como la carpeta electrónica, redestinación de jueces y redistribución de causas. Es una visita para desearle éxito en su gestión y expresarle la plena colaboración del Poder Judicial en todas las labores que él ha iniciado y que le vaya muy bien, porque el éxito de él también es el éxito del Poder Judicial y de todo el país. Esperamos mantener y, por supuesto, mejorar e incrementar siempre la relación entre el Poder Judicial y el Poder Legislativo, particularmente el Senado. El juez Antonín Escalia, de la Corte Suprema de Estados Unidos, visitó el Palacio de Tribunales para reunirse con el presidente Sergio Muñoz y el Pleno del Máximo Tribunal de nuestro país. Las autoridades compartieron la experiencia judicial de ambas naciones. Gracias por ver el video.